Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a ver los elementos y la gráfica conceptual aproximada de las funciones racionales. Gente linda dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama funciones racionales, metete que vas a encontrar cientos de ejemplos. Mirá, vamos a empezar con la primera. y es igual a x más 2 dividido sobre 10 dividido, x menos 3. Claro, ahí lo primero que vamos a pensar es en el dominio de la función. ¿Por qué? Porque resulta que no existe dividir por cero, o sea, vos no podés permitir que el denominador x menos 3 sea cero. Porque si x menos 3 es cero, bueno, a ver, ¿en qué condiciones x menos 3 sería cero? Si x es igual a 3. Bueno, si x es igual a 3, esto va a valer cero. Y acá me va a quedar 3 más 2, 5, 5 dividido por cero. Sabías que no existe, no existe dividir por cero, gente linda. Así que el número 3 queda fuera del dominio. El dominio serán todos los reales, todos los números reales, excepto aquel que me haga anular, hacer cero al denominador. En este caso, 3. Bueno, ¿qué hay en este valor prohibido de 3? Bueno, está la asíntota vertical. La asíntota vertical está en x igual a 3. Significa que cuando uno se aproxima, por x, ¿no?, hacia el valor 3, la función se va a disparar o a más infinito o a menos infinito, según por dónde te acerques. Claro, si la función tiende a infinito o a menos infinito para un determinado valor de x, estás en presencia de una asíntota vertical. Bueno, vamos ahora a ver la asíntota horizontal. ¿Hacia dónde tiende la función cuando x tiende a infinito o a menos infinito? Resulta que, fíjate vos, que si dividimos los coeficientes principales, ¿viste el número que multiplica la x de mayor exponente? 1 dividido 1, ahí te vas a encontrar a la asíntota horizontal. La asíntota horizontal está en y igual a 1. ¿Qué significa esto, gente linda? Cuando x sea un número gigantescamente grande, cuando x tiende a infinito o x tienda a menos infinito, o sea, tremendamente pequeño, la división, esta cuenta dividida, va a dar prácticamente 1, pero no puede dar nunca 1. ¿Sabes por qué no puede dar nunca 1? Fíjate, ¿cuándo una división te da 1? Cuando los dos números son iguales, distintos de 0, por supuesto, si no, no da 1. Pero si yo tengo dos números iguales, dividido dan 1. Ahora, x más 2 no es lo mismo que x menos 3, son números distintos. Lo que ocurre es que cuando x sea infinitamente grande, vamos a ver un ejemplo, x vale 1 millón. 1 millón más 2 es 1 millón 2, ¿no? Y 1 millón menos 3 es casi 1 millón, pero no es 1 millón. Y 1 millón más 2 es casi 1 millón, pero no es 1 millón. Divididos dan casi 1, pero no te puede dar 1. Claro, culpa de este 2 y de este menos 3 es que la función nunca podrá valer 1. ¿Por qué? Porque para que valga 1, el numerador y el denominador tienen que ser iguales, porque es la única manera que dé 1. Esto nos da a entender que la imagen de la función, los valores que puede tomar la función, serán todos los reales, excepto quién? Excepto el 1. La función no va a poder tomar valor 1 y en 1 está la asíntota horizontal. Vamos a ver la intersección con los ejes. La intersección con el eje x son los ceros o raíces de la función. Esas raíces, ¿dónde las vas a encontrar? Cuando la función valga 0. Cada vez que la función vale 0 es porque intercepta o corta el eje horizontal de las x. Bueno, ahora, fíjate que es una cuenta de dividir. Este valor dividido a este valor. Bueno, para que dé 0, ¿quién tiene que valer 0? En una cuenta de dividir. Vos tenés dividendo y divisor. ¿Quién de los dos tiene que valer 0? El dividendo. Así, 0 dividido otro número distinto de 0, te va a dar 0. Entonces, lo que tenemos que pedirle al dividendo a x más 2 al numerador es que sea 0. Si x más 2 es 0, dividido lo que venga, que no sea 0, y no va a ser 0 porque ya dijimos que no podía hacerlo, nos va a dar 0. Bueno, fíjate lo que me planteé. Que el numerador valga 0. Esto significa que pasas el 2 sumando, cuando x vale menos 2, la función intercepta, corta al eje horizontal de las x. Eso ocurre cuando x vale menos 2. Vamos a ver la intersección con el eje y. Y acá quiero ser bien claro con esto, ¿no? Si yo, una función va a cortar al eje de las y, ¿sabés por qué ocurre? Acá. Ocurre porque x es 0. Ese se llama ordenada al origen, cuando la función corta al eje. Es ordenada al origen en la intersección con el eje y. ¿Y cuándo ocurre? Cuando x vale 0. Claro, cuando x vale 0, ¿qué te queda? 0 más 2 te queda 2. Dividido. 0 restado 3, menos 3. En menos 2 tercios está la intersección con el eje de las y, con el eje de las x en menos 2. Entonces, ya con estos datos, podemos, que son los elementos, digamos, más característicos de la función, podemos... Vamos a dibujarnos acá el eje vertical de las y, el eje horizontal de las x, y nos vamos a marcar, en primer lugar, la asíntota vertical. Está en 3. 1, 2, 3. Bueno, acá ves, cuando la función se vaya al infinito positivo y al infinito negativo, es porque nos estamos acercando al asíntota vertical. Cuando x se aproxima a 3, por la izquierda o por la derecha, la función se va a disparar al infinito positivo y al infinito negativo. Marcate la asíntota horizontal. Tiene 1. Ahí viene la línea, ¿ves? Cuando x tiende a infinito, la función cada vez se acerca más al asíntota horizontal. Cuando x tiende a menos infinito, la función tiende al valor del asíntota horizontal. Al eje x se lo corta a menos 2. Acá tengo menos 1, menos 2. Acá se corta al eje x. Y al eje y, si acá tengo menos 1, se lo corta en menos 2 tercios, que es menos 0,66 aproximadamente. Ponerle por acá. Bueno, unimos los puntos. Ahí, unimos los puntos. Y acá esto se va, ¿ves? A menos infinito, a medida que nos acercamos a la asíntota vertical. Y acá la función se va cada vez más a aproximar a su asíntota horizontal. Claro, en el otro... Aquí va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿ves? Va desde la asíntota vertical, donde tiende a infinito, hasta la asíntota horizontal, que es cuando x tiende a más infinito. Entonces, bueno, ahí tenemos diagramada la primera, el primer análisis así, pero muy, muy conceptual, de la primera de la función. Vamos a la segunda. A ver, fíjate la segunda. ¿Qué valor no puede tomar x? No puede valer 2, porque si x vale 2, 2 menos 2 me da 0. Entonces, ahí está la asíntota vertical. En x igual a 2. La asíntota vertical la tenemos cuando x vale 2. Y su dominio son todos los reales menos el 2. Bueno, fíjate ahora la asíntota horizontal. Cada vez que tengas el numerador con un grado menor que el denominador, cada vez que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador, ¿ves que acá el grado de este polinomio es 1? Y el numerador ni siquiera tiene x, porque su grado es 0. Bueno, en esos casos, cuando el grado del numerador es más chico que el grado del denominador, la asíntota horizontal siempre está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde está? En 0. En 0. Entonces, la imagen será en todos los reales menos 0. Claro, ¿por qué esta función no puede valer 0? No puede valer 0 porque acá hay un 1. 1 dividido, ¿qué número te va a dar 0? Pero no digamos disparate, solamente 0 dividido otro número distinto de 0 te daría 0. Pero 1 dividido, ¿qué número te va a dar 0? No da. Ahora lo que sí, cuando este número sea infinitamente grande, 1 dividido un número infinitamente grande te da casi 0. Cuando este número sea infinitamente pequeño, porque x tiende a menos infinito, 1 dividido un número infinitamente pequeño, como, no sé, menos 100.000 millones, bueno, te da casi 0, pero nunca te va a dar 0. Bueno, a ver cómo sería la intersección con el eje de las x. Bueno, con el eje de las x, ¿qué tenemos que pedirle? Al numerador que valga 0, pero no va a valer 0, nunca si es un 1. O sea que no corta, no intersecta al eje x. No hay intersección con el eje x. Y el eje y sí, acordate que la ordenada al origen, cuando se corta el eje y, es cuando x vale 0. Si x vale 0, ¿qué nos queda acá? 1 dividido 0 menos 2, y 0 menos 2 es menos 2, así que nos queda menos 1 medio. Ahí tenemos la ordenada al origen. Intersección con el eje de las x, gente linda, no existe. Entonces vamos a buscar la gráfica, siempre en forma conceptual. El eje x es y igual a 0. Es decir, es nuestra asíntota horizontal. Y acá tenemos el eje y, vamos a buscar la asíntota vertical. Acá 1, 2, dijimos que la asíntota vertical estaba en 2, y que acá tiremos una línea de asíntota vertical, y la asíntota horizontal ya está dibujada, es el mismísimo eje de las x. Después, al eje x no se lo corta, y al eje y se lo corta en menos 1 medio. O sea que acá hay menos 1, por acá se corta el eje de las y. Y ahí te viene la gráfica conceptual de esta función, ¿ves? ¿Ves cómo se va acercando cada vez más al eje de las x cuando x va hacia menos infinito, y acá se dispara menos infinito cuando x se acerca a 2. Y acá, por supuesto, que va a dar al revés. Fijate que no se corta el eje de las x. Cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0, y cuando x tiende a 2, en este caso por la derecha, la función se va al infinito positivo. Y vamos a un ejemplo más último. Te cuento que en el canal Lista de Reproducción Funciones Racionales hay cientos de ejemplos. Así, sencillos o bien complejos, ¿eh? También hay muchos ejercicios complejos, con análisis completo, con hueco, laguna, con todas las dificultades que pueden tener las funciones. Bueno, vamos al dominio. Acá, atención. Que hay que, para el dominio... Vamos a borrar todo esto, vamos a hacer de nuevo. Para el dominio, vos tenés que pensar bajo qué condiciones el denominador vale 0. O sea, porque lo que no podés permitir es que el denominador valga 0. Bueno, te preguntás, ¿cuándo vale 0? Despejas x, digas, pasa el 1 sumando y ahora pasa el 2 dividiendo. ¿Cuándo equivale 1 medio? Gente linda, ahí tenemos la asíntota vertical y nuestro dominio. 1 son todos los reales, excepto ¿quién? El 1 medio. Porque cuando equivale 1 medio, 2 por 1 medio da 1. Del estado 1 da 0, no podemos permitir que equivalga 1 medio. Vamos al asíntota horizontal. Volvemos de nuevo a que el numerador y el denominador tienen el mismo grado. Los dos tienen grado 1, así que directamente dividís coeficiente principal, dividís coeficiente principal. O sea, que el asíntota horizontal va a estar en igual a 2 dividido 2. Entonces, esto da 1, ahí tenemos el asíntota horizontal. Y la imagen de la función son todos los reales menos el único valor que nos puede tomar, el 1. Claro, para que sea 1 ya lo dijimos, ¿no? Numerador y denominador tienen que ser iguales para que divido en 1. Y nunca van a ser iguales porque acá dice más 1 y acá dice menos 1 al 2x, ¿no? Bueno, ya tenemos la imagen. Ahora la intersección con el eje de las x. ¿Qué tenés que hacer para eso? ¿Viste el numerador? Ahí se lo tenés que igualar a 0. Tenés que poner 2x más 1 igual a 0. Y despejar x. Pasa el 1 restando, porque estás sumando, y luego el 2 dividiendo. Menos 1 medio. Cuando x vale menos 1 medio, la función corta al eje horizontal de las x. ¿Y cuándo corta el eje de las y? Cuando x vale 0. La ordenada al origen, donde corta el eje de las y, es cuando x vale 0. Si x vale 0, 2x da 0, más 1, 1, dividido. 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y 1 dividido por menos 1, ¿cuánto te da? Menos 1. Ahí se corta, aquí se corta al eje de las x, acá se intersecta o corta al eje de las y. Si hacemos una gráfica conceptual de esta situación, tenemos una asíntota vertical en x igual a 1 medio. Supérate que x vale 1 acá, en la mitad está nuestra asíntota vertical. Después tenemos, asíntota horizontal en 1. Ponerle que acá y es 1, ahí tenemos nuestra asíntota horizontal. Al eje de las x se lo corta en menos 0,5. O sea, acá tenemos menos 1, acá se corta al eje de las x. Y al eje de las y se lo corta en menos 1. Por acá. Ahí. Unimos estos puntos y ahí te vas a la asíntota vertical, de acá te vas a la asíntota horizontal, y acá tenés la gráfica que le llamamos homográfica, que sería esta, dada vuelta para allá. Cuando x tiende a infinito, la función a dónde tiende? A su asíntota horizontal de 1. Y cuando x se acerca a 1 medio por este camino, la función se dispara a más infinito. Gente linda, espero haber sido claro, espero haber sido útil. Y cuando nos vemos, si no es en el próximo video. ¡Chau chi!